El desespero de la dictadura cubana, más peligroso cuanto más moribundo. Ahora prepara una nueva estafa al pueblo cubano con las tarjetas prepagos en dólares americanos. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Las anunciadas tarjetas prepagos en dólares son otro signo de las intenciones del castrismo. No hay fiera más temible que aquella que siendo consciente de su agonía, reserva potencia suficiente para algunos zarpazos. El nada que perder es la peor motivación y esa es la situación de la dictadura cubana. Ya el pasado octubre, en el artículo Se está acabando el castrismo, lo que dicen las cifras, estimamos que las reservas financieras internacionales de Cuba estaban en un mínimo tal que era previsible que para mediados de 2021 estuviesen agotadas. Desde entonces, una cascada de acontecimientos e informaciones no hacen más que apuntar a esa dirección. La situación del castrismo es desesperada, es una fiera moribunda. Claro, Díaz Canela y su banda podrían darle un vuelco de 180 grados al panorama, acometiendo una reforma económica real sin inventar nada, solo imitando el camino de sus homólogos dictatoriales como China y Vietnam, que han emprendido un rotundo triunfo. La receta para salir del subdesarrollo está clara. Gestionar el desarrollo es más complejo y, aunque no lo parezca, Cuba es uno de los países con mayor éxito e inmediatez que podría implementarla y beneficiarse. Por ello, es tan doloroso ver a Cuba marchitarse a causa del egoísmo de unos pocos. Pero, conscientes las élites gobernantes de la imposibilidad, en las condiciones específicas de Cuba, de soltar las riendas económicas sin a la vez aflojar las riendas del poder totalitario, fortalecen las empresas estatales, o al menos lo intentan, e invierten mucho más de lo racional en la construcción de hoteles. Así, mejoran y agrandan la tarta que repartirán entre la camada de nuevos oligarcas generales, coroneles y burócratas de alto rango, crearán los despojos cuando el sistema colapse. A día de hoy, con las cuentas bancarias cada vez más rojas, la prioridad del gobierno es ganar tiempo mientras se espera un milagro de San Putin, San Jinping y, sobre todo, San Biden. Sin embargo, ganar tiempo no es esperar pasivamente, sin el mínimo de recursos necesarios para que los cubanos vivan pendientes del plato de comida, pero sin protestar. Mientras no aparece el sugar daddy que lo mantenga, el castrismo avanza en el control sobre la sociedad, preparándose para sustituir el dinero efectivo por un sistema informático que le permita el monitoreo y registro individualizado de la vida de cada cubano, de cada empresa o de cada cuenta propista, además de reducir enormemente los costos de transacción de la economía real. El reciente anuncio de que están cocinando unas tarjetas prepago de débito en dólares para gastar dentro del país, no hay especificación aún de cómo usarán o de dónde se venderán. Es un punto de convergencia entre la quiebra financiera y la evolución hacia el control ciudadano mediante la informatización del comercio. La noticia fue un terremoto. Muchos se ilusionaron creyendo que podrían al fin comprar en tiendas en MLC y que sus pesos cobraran algún valor, pero pronto se especificó que en ningún caso se venderían al mismo cambio oficial del CUP. El propio Banco Central de Cuba ha aclarado que no tiene divisas para respaldar tal cosa, sino que prepara un nuevo producto bancario. La desesperada necesidad de dólares lleva a la dictadura prácticamente a atracar los bolsillos de los viajeros que llegan a la isla. No tienen en cuenta el efecto negativo sobre el gasto extrahotelero de los turistas, que ejercerán medidas como estas de las tarjetas prepagas o las ya anunciadas no recompra de pesos cubanos en los aeropuertos. Están tan famélicos que el pan para hoy y hambre para mañana les parece una buena política, como señalaba Hayek. Las emergencias siempre han sido el pretexto para erosionar la libertad individual. La emergencia, la crisis, es el hábitat natural del castrismo. El diagnóstico hoy es el mismo hecho en octubre pasado. A mediados de 2021, el gobierno cubano no tendrá dinero, la fiera está herida y será más peligrosa que nunca. No obstante, los estertores agónicos pueden ser prolongados, cada vez serán más comunes las situaciones absurdas como la del poder pagar digitalmente, vía teléfono inteligente, en unas bodegas vacías y destartaladas. Cuba será pionera en el dinero digital y pionera en el dinero digital que no tiene nada que comprar. A la trágica media titulada Revolución Cubana se le acabó lo cómico de años. Esperemos que lo trágico, que tanta lágrima se ha regodeado, al menos termine sin sangre o al menos sin mucha. Siguiendo con las noticias, la prensa oficialista reconoce la dolarización parcial de la economía cubana. El análisis está limitado por la censura y la falta de una visión más universal de los problemas económicos en Cuba, donde la dolarización es solo una consecuencia de la crisis económica que vive el país. La prensa oficialista cubana reconoció a través de uno de sus portales web el paulatino proceso de dolarización que vive la isla a partir de la venta de productos de primera necesidad en divisas extranjeras y la implementación de la llamada tarea de ordenamiento. Para la periodista Radio Nuevitas, Neylin Hernández Peña, la polémica no ha estado ausente ni un solo instante. Fundamentalmente, cuando los ciudadanos hablan de los precios de determinados productos o cuestionan si en medio de la crisis sanitaria del coronavirus era oportuno enfrentar tales cambios. Pero uno de los puntos más álgidos en cualquier conversación sobre el tema es el cuestionamiento de la eliminación del CUC, pesos cubanos convertibles, que al menos se adquiría en la red bancaria nacional. Si en definitiva lo cambiaron por la moneda libremente convertible o MLC, unas siglas muy rimbombantes que todos quisieran mencionar y tener, señaló la reportera en Camagüey. Sin embargo, la opinión intenta desviar el discurso oficialista y para ello es preciso dar crédito al ministro de Economía Alejandro Gil, quien aseveró en 2019 ante la Televisión Pública Nacional que la venta en dólares era una decisión necesaria pero no deseable. Para Hernández Peña, estas ventas buscan captar divisas que normalmente salían de la mayor de las antillas a través de personas naturales dedicadas a revender aquí productos o equipos adquiridos en el exterior. Firme al guión institucional que deben seguir los medios de prensa de Cuba. El embargo se llevó su dosis de culpa en esta reflexión, que reconoce la existencia de un problema económico, pero trata de justificar cada una de las medidas adoptadas por la dictadura y no cuestionarlas. Para finalizar, la vocera del oficialismo manifiesta que la dolarización económica en Cuba ha dado paso a numerosos procesos sociales, incluso relacionados con la ilegalidad, con los coleros, los revendedores y el mercado negro de divisas, donde algunos expertos anticipan que el dólar podría costar 100 pesos en un corto periodo de tiempo. Los cubanos agradecidos confiamos en que esta nueva medida transitoria, ajustada al actual contexto, un mal necesario con que debemos convivir hasta volver a respirar nosotros mismos, concluyó la oficialista. Que la prensa oficialista hable de estos temas es síntoma de un intento de abordar asuntos sociales que algunos funcionarios evitan tratar en público, pero la censura y la falta de visión más universal de los fenómenos que tienen lugar en Cuba, siempre protegiéndole las espaldas al Estado y no cuestionando sus pésimas decisiones, impide hacer un análisis más trascendente y objetivo. Cuando el gobierno decidió sacar del mercado el CEUC, usar solo el peso cubano y aumentar las ofertas de divisas, estaba poniendo sobre la mesa una de las cartas que difícilmente resolverían los problemas de seis décadas de un plumazo. Sin embargo, para expertos como Elías Amor, el problema mayor está en la concepción económica que tiene el Estado. El modelo económico socialcomunista no cree en la empresa privada, simplemente la ignora, denominándola otras formas de propiedad. En marzo, el Banco Central de Cuba alertó que algunos ciudadanos pudieran perder dinero si compraban dólares a una tasa no oficial y nuevo no reciben el monto esperados en las tarjetas electrónicas habilitadas para el comercio interior. El banco marcó el precio de un dólar por 24 pesos cubanos como la tasa oficial. Sin embargo, ante el incremento de los precios y servicios dentro de Cuba, las redes sociales se han inundado de oferta mucho más tentadoras para el consumidor nacional, que debe enfrentar las carencias y limitaciones del mercado minorista. En ese proceso de dolarización que vive la economía cubana, se sumó otra iniciativa del gobierno, las tarjetas prepagadas en dólares. La nueva modalidad permitirá adquirir tarjetas por el monto de 1.500 y 200 dólares, pero con el inconveniente de que no es reembolsable ni el banco está obligado a devolver el importe no utilizado, una medida que algunos cubanos han criticado de oportunistas abusadoras ya que permiten a las instituciones bancarias hacerse con el dinero que lleven los visitantes extranjeros hacia Cuba. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudaría mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirse, nos vemos en el siguiente informe.